Todas hemos pasado por algo igual, se te va la voz y no podés hablar Vuelve la pregunta de quién eres tú, miras al espejo y no te ves igual Pero vuelves a ser tú, brillan tus ojos la luz, vuelve a decirte de hoy Aquí estoy, aquí en mis ojos, aquí en mi vida me quedo Aquí estoy, aquí en mis ojos, aquí en mis ojos, aquí en mi vida me quedo Aquí en mis ojos, aquí en mis ojos, aquí en mis ojos, aquí en mi vida me quedo Aquí en mis ojos, 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 aquí en mis ¡Gracias! ¡Gracias!